Bienvenidos a esta cuarta etapa entre Estepona y Bejer de la Frontera etapa de media montaña según el juego porque en el final es algo durillo pues final explosivo para Valverde, Kajkoski y gente de esa fuga conformada por dos corredores que tampoco les están dejando mucho está siempre en torno entre los dos minutos y los dos minutos y medio todo el rato la conforman Adam Hansen y Joan Ofredo si llegasen pues el favorito sería Adam Hansen por su aceleración aunque bueno, Ofredo tiene un punto más en colinas pero un punto menos y más aceleración yo creo que sería favorito para llevarse la etapa aunque no parece que vaya a ser así porque el pelotón los tiene bastante controlados nos vemos más adelante pues se ha quedado Matías Frank que era si no el líder, el colíder junto a la Philippe del Team of Saxo lleva ya 12 minutos perdidos, no me había dado cuenta hasta ahora se quedó con una desimulación, a ver si no me abandonan bueno, a ver si no abandona Frank que es más importante que Olayo pues eliminado ya para la general, bueno ya perdía 8 minutos bueno, me entero de pocas cosas que pasan por el pelotón Frank descartado para la general un alivio para el resto de managers que aunque bueno, con 78 de montaña no iba a hacer mucho pero a lo mejor un top 10 como creo que hizo en el Giro pues podría hacerlo por lo tanto, un hueco más en el top 10 libre para aquellos aspirantes a ganar la general nos vemos ya seguramente con el final de la etapa por cierto, fue a cazada justo ahora arranca este repecho que bueno, se llama repecho 8 kilómetros en línea de meta lleva tirando toda la etapa el comunitat para Rui Costa bastante fuerte además por aquí ya se van posicionando los favoritos como es Lacter, Martin, Froome, Ketkowski, Purito, Valverde está todo favorito con fuerzas aquí vamos a entrar en la pancarta de 5 a meta ojo a aficionados bugueados él no va más de la moda en fin 3 kilómetros en línea de meta 3 kilómetros en línea de meta Ketkowski comandando el pelotón va a arrancar ahora la ascensión final Valverde se pone en cabeza ataque a Valverde pero le supera a Slacter, su compañero de equipo ya están esprintando todos como suele ser típico en estas llegadas en el PCM Valverde que se pone otra vez en cabeza y que va a llevarse otra etapa porque nadie se le acerca otra victoria más para Valverde y ya sean dos en esta vuelta segundo va a ser Dan Martin ojo que creo que van a picar algo de tiempo y seguramente se ponga líder tercero Ketkowski cuarto Purito quinto Slacter sexto Gerrans séptimo Backelands octavo Frum noveno Rojas y décimo Rafael Maika nos vemos en la pantalla de resultados aquí están los resultados de esta cuarta etapa nueva victoria para Loren Pichón esta vez pierde bueno no gana más menos 17 segundos con esto se coloca a más menos 48 segundos en la general ocupando el último puesto creo que ha abandonado a alguien por eso o no vale me callo bueno vamos a repasar los resultados reales victoria para Alejandro Valverde que además se hace con el liderato que pico 12 segundos con Dan Martin Ketkowski y Purito y 25 ya con un grupo que comandó Slacter hasta Alaphilippe y luego ya el pelotón pelotón hasta Miquel Nieve y luego gente como Cristof o Perot ojo Perot el líder del Liberty Seguros que ha perdido 1.56 y está 4 minutos 20 segundos de las cosas que se entera uno cuando miren las clasificaciones y bueno tampoco veo mucho mucho más líder que haya perdido tiempo porque no es lo normal bueno la general queda con Valverde como nuevo líder segundo Ketkowski a 3 segundos a 13 segundos Dan Martin a 19 Purito a 26 Chris Froome a 36 Ralf Almaica a 7 o sea séptimo a 1 minuto Miratin Chausti a 1 minuto y 32 segundos Simon Gerrans en octava posición noveno Alaphilippe a 1 minuto y 33 segundos y décimo Jesús Herrada a 1 minuto y 34 segundos siguiente etapa etapa llana etapa para Kittels Degenkolf Christopher y Howard depende de a quien le apetezca sprintar Nitzolo Demar gente así nos vemos en esa etapa